El distrito municipal número 8 el día de hoy realizó la programación de dos entregas esta mañana estuvimos en la zona Mocupol donde se hizo la entrega de cordones de acera el cual está con un presupuesto de 80 mil bolivianos con una superficie de 370 metros lineales y en este momento estamos en la zona Intisraimi donde se va a hacer la entrega de un anosetado el cual está con una superficie de 220 metros cuadrados de anosetado con un presupuesto de 198 mil bolivianos como se puede ver se va a hacer la inspección correspondiente vamos a hacer la verificación de los ítems que contempla este proyecto si hay alguna observación vamos a indicar a la empresa de que haga la corrección respectiva